Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más. ¡Qué calor tengo! Estaba allá afuera, por eso ando con gorra. Estaba regando el pasto, pero Liam quiere meterse a la alberquita. Ayer dejé la alberquita, ahorita se las muestro. Solo que creo que tiene una pequeña fuga de aire y el aro de hasta arriba se desinfló. Entonces voy a echarle un poquito más, pero anoche compré una pool más grande. Este, para que me puedan... Bueno, yo me puedo meter a esa, pero aún este como que está muy pequeña. Oigan, ayer me mordí por acá y me duele bastante. El día de ayer en Home Depot compramos una... Ay, esperen, es que hace bastante calor. Ya me quité la gorra mejor porque hace bastante, bastante calor. Compramos una sombrilla, esa es para el patio. Esa va a ir debajo del grill. Y esperamos que... Supuestamente dijeron, porque ya lo queremos comprar ensamblado, armado. Entonces dijeron que lunes o martes van, que ellos nos llaman. Ahí tengo yo la hoja. Me parece que el chofer de Sergio, de ahí del trabajo, tal vez lo vaya a recoger si es que ellos están muy ocupados. Ya sea en la vano, en la pick-up de ellos, del trabajo. Y este... Y pues para que ya no los traigan ensamblado, bien armado, porque lo vendieron así como en cajas. Y es, amigos, es una friega estar armando esas cosas. Entonces, pues sí. Ah, bueno. Entonces para eso es esta... A ver, espérenme. Producción, échenme aire. Ajá, entonces para eso es esa sombrilla. Pero se la voy a poner ahorita mientras a los pequeños... Perdonen tanto corte, pero... Estarme aquí echando aire. Y pues nada, el día de hoy es lunes por aquí. Feliz comienzo de semana. Ya almorzamos. Ya la ve una detrás. Estes amigos que tenía del fin de semana. Y aunque no cocino, yo no sé de dónde salen tantos vasos. Más que nada, salen muchísimos, muchísimos vasos. Y pues nada, quería saludarlos. ¿Cómo están? A veces llevan varios videos que no creo que no los saludo. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro día por acá. Les voy a enseñar cómo está la piscinita así como que ya desinflándose. Es que ayer, ayer la llené bastante, amigos. Me pasé, lo sé. Miren, aquí está la piscinita. Al parecer como que el aro de arriba se desinfló. Yo no sé si sea por tanta agua que a lo mejor le eché. Y pues ahorita voy a venir a quitarle toda esa basurita. Ya me compré una coladera especial porque pues yo quería así como que algo fácil. Algo que no requiera un filtro para estar filtrando el agua, valga la redundancia. Pero pues dije, lo he comprado una vez. Así que en unos días llega. Y pues nada, muy feliz por aquí. Ya fui a abrir por allá. Ya fui a abrir por allá. Les digo, lo cierro porque los gatitos se meten y luego dejan un montón de pelitos aquí. Ay no, pero qué calor, amigos. Dilele, hola amigos. Hola amigos. Miren, esta es la sombrilla. Así que ahorita la voy a sacar. No creo que sea la gran ciencia armarla. Y pues nada. Oigan, también hace poco Sergio compró esta aspiradora. Que es este, ¿cómo le llaman? Es inalámbrica. Me parece que trae la batería, la tienes que cargar. Y así. Y pues me agrada, me agrada bastante. Siento que facilita un poco las cosas. Por aquí de este lado una pequeñita ya tiene mi gorra. Se la quita, se la pone. Y anda con esta cosita. Es la mejor inversión que he hecho. Y me refiero. Y lo digo porque me encanta, me encanta ver cómo ella anda con esa cosita. Le echa cosas, le quita cosas. Y miren, yo ya había metido todo dentro de la bolsa. Pero estos pequeños ya lo sacaron de nuevo. Ahorita voy a tener que meterlo. Pero no tenemos que tirar esta caja. Por cualquier cosa, Sergio puede regresarlo. Por aquí anda la greñuda. Andamos igual. Ahorita le voy a... Rápido le hago una colita con esto. Miren, por acá de este lado ando lavando mis trapos con los... Que los tengo remojando. Con los que limpio la cocina y así. Oigan, ya que viene a mi cuarto les quiero mostrar. Porque lo voy a echar al bote de la ropa sucia. Estas pijamitas que compré allá con mi amiga. Ahorita les voy a enseñar también otras cositas que compré. Miren. Este no lo compré. Este me lo regaló ella. Está mega, mega, mega bonito. Pero veo que se manchó. Porque yo traía un traste entre las cosas. Entonces, pues, yo espero que cuando lo lave se le quiten las manchas. Pero está bien bonito. Es una frida cala. Está bien bonita, digo. Así que la voy a echar a la ropa. Limpia. Digo, sucia, perdón. También compré estas dos pijamitas. Que de igual manera estoy viendo que se mancharon. Es que yo los traía. Los mezclé con otras cosas. Sí. Ese fue error mío. Pero espero que cuando lo lave. Me gustó. Está bien bonito. Me gustó. Miren cómo se ve. Te orma bien el cuerpo. Te orma bien la parte de atrás. Y yo ya conozco este tipo de tela en pijamas. Que te hacen ver bien. Este. Pues, así. Esta es la parte de arriba. Miren. De la pijama. De esta. Está bien bonito. Y se ve fresca. Es fresca la tela. También este otro que es de chita. Vean. Esta es la blusita. Yo le dije a ella. Es que ya vende así cositas. Pijamas. Bolsas y todo. Eso ahorita les muestro las bolsas. Esta pijama es bien bonita. Le dije. A mí trae mis pijamas. Yo. Yo necesito pijamas. Y he buscado así el Marshall y todo eso. Pero no. No. No encuentro a mi gusto. Yo quiero así un poquito llamativas. Esta me encantó. Aún no me las mido. Pero estoy segura que me van a quedar. Bueno. Ahorita ando un poco sudada. Ando limpiando. No quiero medírmelas. Es una tela delgadita y fresca. Suavecita. Se las pedí. Bueno. Ella me había traído en talla S. Pero le digo a ella que yo ya subí unos poquitos de kilos. Ya no es la. Ya no soy la misma Mariana de antes. Ajá. Entonces un M creo que está bien. Y siento que corren un poquito chiquitos. ¿Verdad? Porque esta M. La que ella me regaló. Si viene un poquito grande. Pero tal vez sí me queda. Ya ustedes saben. Aquí las cosas encogen. Así que no sé. Esa tela que estira mucho no encoge. Así que no me preocupo. Este. Ella me había traído otro. Pero escogí este. Bueno. El que ella me había traído era ese. Entonces pues hay que ser realistas amigos. Hay que aceptarnos. Ya subí unos kilitos de más. Y pues tampoco voy a comprar ropa así como que me quede apretada. ¿Verdad? Este me encantó a más. No poder de unas. De unas llamas. O unas lamas. No recuerdo cómo. Cómo se llaman. Están mega, mega bonitos. También aquí viene su playera. Vean. Ahí está. Dice. Lameisin. Yameisin. Como grandioso. Pero. Está mega, mega linda. Y es un color rosita un poquito más vivo. En la cámara se ve muy suavecito. En la cámara a veces le cambia los colores un poco. Así que pues nada. Ahorita me los voy a medir. Y voy a ver qué tal. Pero de todos modos ya los voy a echar la ropa sucia. Para lavarlos. Y que huelan rico. Miren. También aquí con mi amiga. Ella vende así de estas bolsitas. Mega lindas. Carteras. Todas estas que son réplica. Esta me encantó a más. No poder. No estoy segura si exista original. Yo estoy segura. Creo que sí. Porque la he visto. Es como tipo cartera. Veanla. Así muy bonita. Y por aquí trae su cadenita. Para que te la cueles. Es como que un poquito grande para ser cartera. Pero. Ahí ustedes saben. Hay personitas que no les gusta andar con bolsas. Está mega, mega hermosa. A más no poder. El material se siente bueno. Obviamente te das cuenta de la calidad. A comparación de las originales. ¿Verdad? Pero pues. Está muy bonita. También es válido comprar de estas. Estos son un regalito. Lo que me doy cuenta de estas. Son muy similares a la original. Pero están como que más. Más delgaditas. Delgaditas de lo ancho. Están más delgaditas que las originales. Y este es plástico. Se los digo para las personitas. Así en otros países. Que no. Que les quieran vender. Una copia. Así como que cara. Muy cara. Que les digan. Ah no. Que es original. O así. Este material es fierrito. Y en estas. Bueno. Al menos en estas. Es plástico. El del mío. Es este. A ver. ¿Dónde está el mío? Estas que yo tengo. Son regalos de Sergio. Yo no me las he comprado. Él me las ha regalado. Miren. Esta. Es este. Es la original. La compramos en la tienda. Entonces. Si se alcanza a ver. Un poquito. Pero así muy mínimo. ¿Cómo se llama? La diferencia de las G. Sí G. Sí las G. Este es un material. Es el mismo material. Que estas cadenitas. Y estas cadenas. La verdad. Que son de muy buena calidad. Les tengo más. Si quieren ver el review. De esta bolsita. Me encanta. Ustedes ya vieron. Que la traigo para todo. Es mega cómoda. Y pues. De buena calidad. Para las personas. Así que buscan calidad. Como en el material. Y todo eso. Se las recomiendo. Y si no. Pues la verdad. Que están mega. Mega buenas. Las copias. Obvio. Se alcanza a ver. Les digo. Si eres muy delicada. Con el material. Estos para mí. Son regalos. Yo no soy experta. En bolsas. Tengo micro curls. Coach. Y estas. Esta y otra. Que son. Un poquito. De rango más caro. Por ahí le llaman. De diseñador. Aunque. Son algo caras. Pero. Son bolsas. Que aquí en Estados Unidos. Yo creo que todo mundo. Puede tener. Tampoco son así como. Las Hermes. Y otras cosas. Que son caras. Les digo. Yo no sé mucho de bolsas. La verdad. Solamente tengo estas dos. Pero bueno. Les digo. Esta mega. Mega linda. Esta. Del color. Me encanta. No sé si la cámara. Lo esté mostrando. Tal y como es el color. Y pues. Por dentro. Es así. Mi amiga. Vende ahí en el bronze. Quien le interese. Este. Me puede mandar. No sé. Un mensaje. En Instagram. O así. Y yo les doy el número. De mi amiga. Ella vende ahí en el bronze. En el área de Parchester. Y esas áreas cercanas. Casto Heal. Y todo eso. Por si quieren comprarle. De igual manera. Pijamitas. No sé. Ella les puede mandar. O si ustedes quieren pedirle. Una bolsa en especial. Ya sea una réplica de tal. Yo le pedí una réplica. Como esta. Para mi hermana. Pero. No recuerdo. Si sí había o no. Bueno. Ella tiene una de estas. En color negro. Igualita. Está hermosa. Este. Y también tiene otras. Miren. Por aquí les voy a dejar. La foto. Les voy a decir a ella. Que me los mande. Las fotos de las que tiene. Disponibles. Por si ustedes quieren comprarle. Amigas. Este. Pues. Yo no veo nada de malo. En comprar. Réplica. Pues no dejan de ser. Unas bolsas. Sí. Ya si hablamos de calidad. Y todo eso. Ya son otros temas. Pero pues. Te va a cargar tus cosas. Y lo mismo. Ah. Bueno. Se las enseñé por dentro. Tiene bastante. Bastante espacio. La voy a buscar. A ver si la tienen original. Y miren. Aquí está. Esta otra. La verdad. No tengo ninguna bolsa Chanel. No podría decirles. Si esta existe. O no. Las cadenas. Ay. A ver. Espero que enfoque. Enfoque un poquito más. Ahí están. Las cadenas son similares. Bueno. O son imitación de estas. Bueno. Yo lo comparo con esta. Porque yo no tengo ninguna Chanel. Pero es así como que más gruesa. Estas ya son más delgadas. Y. Pero están. Mega mega bonitas. Aquí tiene su strap. Su. Su agarradera. Que es. Me parece que es igual a esta. Como que veo que esta. Si es que existe. Esta Chanel. Veo que es como que muy parecida. A la Gucci. Pero la Gucci. Siento que tiene un poquito más de espacio. Hacia lo ancho. Pero hacia lo grueso. Esta. Me parece que esta. Como era. Bueno. Ya la abrí. Es así. Como que para traer un monedero pequeño. O tus tarjetas. Este. Efectivo. Tu teléfono. Las llaves. Y ya. De igual manera. Esta. Bueno. A esta le cabe un poquito más. Por estar más ancha. Pero. La verdad. Que está muy muy bonita. No sé si les interesa. Creo que mi amiga. Tiene otros colores. O ella puede traerles así. Como que. No sé. Si ustedes le quieren preguntar. Las que viven allá en el bronze. O ya sea en Nueva York. Y quieren ir a recoger con ella. La verdad. Miren. La verdad. No es porque sea mi amiga. Pero la calidad de estas bolsas. Está buena. A comparación de otras. Que he visto. O que luego no traen así. Como que. Estas. Luego lo traen como. En una C. O luego no vienen. No vienen las G completas. Entonces. Yo creo que estos son como. Tipo más clones. Obviamente. Si le buscas. Le vas a encontrar los detalles. Pero están muy lindas amigas. Así que. Si alguna de ustedes les interesa. Les digo. Mándenme mensajito. Por Instagram. O por Facebook. Y yo les dejo el número. De mi amiga. De WhatsApp. Para que la contacten. Le pregunten precios. Estos son unos regalitos. Así que. Espero que les gusten mucho. Pues nada amigos. Nada más quería mostrarles. Esas compritas. Y. Que son las del momento. Pero bueno amigos. Yo los dejo. Voy a seguir aquí. En la barrera. No. Voy a seguir barriendo mi cuarto. ¿Qué pasó? ¿Verdad? A ver. Un chiquito. Está bien bonito. ¿Qué es un animalito? Un animalito. Está bonito. Está chiquito. Estaba en el agua. ¿Lo salvaste? Nada. Nada. Pues córrele. Mira. Ya se vino por acá. Ahí puse las sombrillas. Que no puedo. Voy a tener que enterrarla. No sé cómo enterrarla. A ver si ahorita busco videos en YouTube. Este. Pero aquí está bien para que le pegue la sombra a él. Hasta me dieron ganas de meterme. Están aquí afuera. Pero. No terminó. Todavía no terminó. A ver. Todavía no terminó de limpiar. Pero está bonito. Está chiquita. Ay. Ya se cayó por acá. No. Se cayó de este lado. Nada pues. Ya va a llegar tu alberquita. La grande. ¿Verdad? Es muy grande este. Es muy chiquito. Otra grande. Ya le eché un poquito más de aire. Pero yo creo que ya debe tener como una pequeña fuga. Porque lo siento más aguadito. O quién sabe si por la presión del agua. La Katy no se quiere meter. Espero que más al rato que me meta yo con ella que baje el sol. No, no, no. No porque se va a cerrar. Déjala así. Oh, sí. Y el Broly ahí. El Broly por aquí tiene agua. De aquel lado. Ahí están unos juguetes de los niños. Y por fin pude convencerlo que se pusiera a la playera. Porque ustedes saben cómo es aquí YouTube. Ay, qué rico. Mira, moja tu cabello. Peínate. No. Peínate. No. ¿Estás creñudo? No, no. Ok. De la... Ajá. Supuestamente la que compré en la alberquita es de... De un diámetro... Es redonda. Es de un diámetro de 10... ¿10 pies? No. Sí, 10 pies lo más seguro. Porque ese cuadro que vemos ahí es de 12 pies. 12 por 12. Entonces va a estar un poco más pequeño la alberquita. Pero está bien porque... Había de 12, pero es que miren, mi patio es muy pequeño. A veces se ve muy pequeño o a veces se ve muy grande. Depende del ángulo. Pero sí es un patio pequeño. Decente para los pequeñitos. No sé. En unos añitos. Sí. Está... Es un tamaño decente. Pero sí. Es algo pequeño. No es un patio grande. Muy grande. Pero pues los pequeños también están nadándose con él. Está al final. Así para acá. No sirve tu corte. Y tú todo agriñido. Ahí está. Ahora sí ya. Mucho mejor. Y aquí están mis polluelos. 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 Secándose un poco. A ver si ahorita... Es que no los quiero bañar hasta la noche. A mí me gusta bañarlos para dormirlos. Porque estoy segura que en el día van a querer andar de aquí para allá. En el agua. Metiéndose y saliéndose. Ahí congelé un poquito ese Starbucks de ayer. Pero... Dale, dale, dale. Ah, no. Voy por un popote. Voy por un popote. Y me traje mi computadora para ahorita ponerme a editar. Y hoy es el lunes. Y subirles un vlog el día de hoy. Oigan, ya les voy a comer allá a mis pequeños. Esto que ayer pedimos y no nos acabamos. Que el aire ya se llevó por acá. Ya tienen ahí un tiradero. Está haciendo un calor horrible, amigos. Entonces... Pero nosotros no lo sentimos porque estamos mojados. Me doy cuenta por mi computadora. Estamos a 93 grados Fahrenheit. Pero voy a esperar a que se saquen un poquito más los pequeños. Y los voy a meter. Porque ahí adentro estaba el aire acondicionado. Bueno, estaba el aire acondicionado. Ya lo apagué para que cuando entremos no esté tan frío. Yo sigo aquí editando. Me estoy tomando esto. Y pues nada más. Nada más. Saluditos. Y gracias por ver nuestros videos. ¿Ok? Dime que tienes niños menores de 3 años. Sin decirme que tienes niños menores de 3 años. No, ya junté. Hizo aquí un reguero. Ok, mi amor. Ya se pasó de ese lado. Ay, está caliente el piso. Ven, aquí. Miren, hace tiempo compré estos por Amazon. Pero creo que ya después vi reviews que no son muy buenos. Voy a conectarlo. Ahora que la manguera está de aquí abajito. La salida de agua. Antes lo tenía que conectar al sink. Porque no lo encontrábamos. Este, pues. Voy a ver qué tal. Son dos. Pero siento que necesitan un poco. De peso. Porque la presión del agua los va a mover. Así no voy a buscar otros. Porque sí es pesado estar regando más en el sol. Entonces. Pues les voy a poner. Ahorita les muestro. Qué tal. Se conectan por estos lados. Y iban regando aquí. Miren, ahí está la. Ay, no se ve. Espero no haber descompuesto mi cámara. Es que creo que le cayó agua. Ok, ahora sí, perdón. Ahí está la. Ay. El sprinkle. Tengo dos. Puedo comprar otra manguera y poner otro. Pero como que no. No. No estoy muy feliz con él. Siento que hay otros mejores. Traté de bajarle lo más poquito. Para que no salpique así tanto. Pero pues ahí es como está. Pequeño por aquí y Katy por allá en el teléfono y viendo videos. Y yo ya me mojé. Oigan, yo estaba aquí y no que se me cae esta cosa en la cabeza. O sea, yo estaba meciéndome. Pues me alcanzó a pegar. No me pegó mucho, pero ahorita la voy a levantar. Voy a ver videos de en qué puedo ampararla. Hola. ¿Qué? Hola. Andamos viendo reviews de. Ya queremos ahora una más grande aún de la que va a llegar. La que va a llegar tal vez puede ir a regreso. Estamos aquí viendo. Ya está más rico el clima. De aquí los veo. De hecho ya no hay tanto sol, vean. Pero está rico aquí. Yo como tengo mi ropa mojada me siento así bien fresca. Pero estamos como a 93 grados. Para nosotros que como que nos acostumbramos mucho de que hay mucho frío por aquí. Ya tengo a mis polluelos por acá. Ya se quisieron salir. ¡Ay! Ten tu baby Yoda. Y este, pues nada. Yo voy a seguir aquí, amigos, buscando. Yo voy a seguir buscando aquí. ¿Qué piscina comprar? Amigos, acaba de llegar la comida. Pedimos comida china. Yo me pedí un lo main plane de camarón. O sea, que no traiga vegetales. Pero creo que tampoco trae camarones. No, vieron por aquí abajo. A los niños les pedí lo main plane. Para la próxima les voy a pedir de pollo. No me acuerdo si tienen de pollo. Es que ellos no comen camarones. Sergio pidió unas papas fritas. Yo no recuerdo si él dijo que quería ketchup. Tal vez la chica lo entendió mal. Unos steamed dumplings. A mí no me gustan estos. Y no sé qué sea estos. Esame chicken o algo así. Que es para mi cuñado y para Sergio. Que a ellos les gusta mucho eso. Y un iced tea. De este lado tengo mi computadora. Les ando subiendo un vlog. Pero más tarde se los preparo bien y se los publico. Así que provechito por aquí. Ya le voy a hablar a Sergio porque se quedó dormido. De que estuvo en la piscina le cayó de peso. Yo creo. Ahí en la piscinita chiquita. Ya es mucho más tarde. Oigan, mi cámara está toda empañada. La Katy de seguro la estuvo agarrando. Creo que ya se ve un poco mejor. Les acabo de subir este vlog. Es el número 39. Desde que me fui de YouTube hasta... Bueno, desde que dejé de hacer vlogs. Hasta el momento llevamos 39 vlogs. Así que muchas, muchas gracias por su apoyo. ¡Gracias!